hola mis bellas ARMYs bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión te traigo un nuevo videíto te vamos a hablar de Aichi Ming y Bi con su gran graduación y se gradúan con honores el grupo BTS terminaron sus estudios profesionales en la universidad Global Cyber la perseverancia y el esfuerzo de los idols de BTS los llevaron a obtener un premio de Global Cyber Universidad a continuación te hablo un poco a qué se debe el reconocimiento de Bi y Jimin todas las ARMYs del grupo BTS siempre han salido de la gran amistad de Bi y de Jimin la cual se creó cuando eran trainers ellos asistían a la misma escuela luego en el transcurso de los años han alcanzado sus metas escolares ambos graduados recientemente y le brindaron un nuevo motivo a sus fans para sentirse orgullosos la graduación se llevó a cabo en agosto del 2020 por las medidas de seguridad el evento se transmitió en link el evento dedicado por la finalización de los estudios en la universidad sino que también por las actitudes de los famosos hay los cuales recibieron el premio presidencial los cuales son otorgados como un ejemplo destacado para los jóvenes modelos de ciudadanos de Corea del Sur y del mundo por cultivar el talento y el ser de buena influencia más allá de los límites geográficos el fandom no dudaron en demostrar la admiración por los idols los cuales demostraron su gran compromiso con su vida escolar y todo esto a pesar de tener siempre una agenda súper apretada como artistas mis bellas ARMY esto ha sido todo por hoy les ha saludado un ARMY de corazón esperando que les guste el videíto que me lo compartan me regales tu like león tu apoyo y como siempre les doy gracias por cada una de ustedes las cuales animan a seguir llevándoles un poco de información de nuestros bellos ARMY